Mami tu flow me encanta, con esa carita no te hagas la santa Mami tu flow me encanta, con ese aroma sabés que me matas Mami tu flow me encanta, con esa carita no te hagas la santa Mami tu flow me encanta, con ese aroma sabés que me matas Oye ma yo te quiero conocer, acércate ven yo te quiero ver bien Que quieres fumar, que quieres beber, que esta noche yo te quiero comer No puedo ser tu príncipe azul, nadie como tu salida del baúl Alguien tan bella no es tan común, como Malibu con esa virtud Oye ma en tres voy llegando, oye ma en cuatro nos besamos Oye ma fácil nos quedamos, si fácil nos quedamos Delandro nos vamos me quedo a tu lado chance nos besamos Esto es ganar o perder, yo lo quiero ver, la pasamos bien Esto es ganar o perder, yo lo quiero ver, la pasamos bien Mami tu flow me encanta, con esa carita no te hagas la santa Mami tu flow me encanta, con ese aroma sabés que me matas Mami tu flow me encanta, con esa carita no te hagas la santa Mami tu flow me encanta, con ese aroma sabés que me matas Oye ma en tres voy llegando, oye ma en cuatro nos besamos Oye ma fácil nos quedamos, si nos quedamos Cel Herrera mami, con el Ramper